Este miércoles a las 22 llega la Noche de los Reconocimientos Jornada. Como todos los años, el Grupo Jornada alienta con nuestras reinas de la Patagonia la tarea cultural, deportiva, social, periodística y publicitaria de nuestras instituciones, de nuestra gente, en una noche llena de emoción, llena de historias y personajes, llena de ganas de seguir haciendo. La Noche de los Reconocimientos Jornada. Este miércoles a las 22, por Canal 3, compartimos el mismo aire.